No fue el tiempo el que rompió todo esto No fue el miedo el que acabó con lo nuestro No discuto que se pudo hacer mejor Y no sé ni si será lo sensato Pero no está bien quererte a ratos Y ahora sé que ya tomé mi decisión Fui quien hizo mal querer No es dañar y yo Yo voy a repetir mi mantra, mantra Oh, no, no soy capaz Tengo que encontrar mi voz Y poder repetir mi mantra, mantra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi mantra, mi mantra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mi mantra, mi mantra Puede ser que tú no hubieras motivos Puede ser que ni yo hubiera los míos Pero sé que irme nunca será un error Fui quien hizo mal querer No es dañar y yo Yo voy a repetir mi mantra, mantra Oh, 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 oh No, no soy capaz Tengo que encontrar mi voz Y poder repetir mi mantra, mantra Oh, 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 oh Mi mantra, mi mantra Oh, 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 oh Mi mantra, mi mantra Fui quien hizo mal querer, no estañar y yo Yo voy a repetir mi mantra, mantra No, no soy capaz, tengo que encontrar mi voz Y poder repetir mi mantra, mantra Mi mantra, mi mantra Mi mantra, mi mantra